Corazón, yo soy loco como el sol Y te toco con amor No me digas no, no, no Corazón, yes you're crazy like the sun God, I love that you're my one I'm not leaving, no, no, no Corazón En la habitación, como quiera Tengo los billetes re de aquí Saco los filis, hola equi Metele esta sexy En tu prancito de Putembo En la disco, en la, en la disco En la, en la disco En la, en la disquisco Corazón, chocs, estás loco rostando Mami Sé que te portas mal Y que te recoge el pelo antes de comenzar Tiene un bumbum natural Que te dé comerme encima me echas al baby Corazón, guess you're crazy like the sun But I love that you're my one I'm not leaving, no, no, no Oh, oh, corazón Boy, you know just what I want I don't have to lead you on Let's get to see with this song Sex, sex, sexy En la habitación como quiera Tengo los billetes re de aquí Y saco los billetes o la equi Métele, está sexy En tu pran, si tú te pute en bo En la disco, en la habitación como quiera Tengo los billetes re de aquí Y saco los billetes o la equi La que ni está sexy Toma, métele, pute en bo Corazón Corazón, guess you're crazy like the sun Corazón, guess you're crazy like the sun No, 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 no Gracias por ver el video